Creo que la versión del equipo ha sido muchísimo mejor, después de lo de ayer las chicas han venido con otra mentalidad y el partido ha sido otra cosa, era un partido de hockey. Es verdad que dos errores tontos, una bola que dejamos pasar pensando que va afuera y un penalti que sobra, nos ha costado dos goles y por eso ha tenido la ventaja, hemos conseguido meter el 2-1 y no ha sido suficiente. Pero yo no tengo nada que reprochar con ellas, ya les he dicho que este es el camino a seguir, que hay que entrenar bien, que hay que bajar con esta actitud y poco a poco cuando esta actitud esté todos los días podremos trabajar en esos errores. Pero es un partido muy intenso porque ellas nos han exigido mucho con la presión alta. Sí, nos ha costado sacar la bola, es verdad que tenemos que madurar en ese aspecto, ahora tenemos una línea defensiva un poquitín más floja, bueno, más floja, más juvenil, porque son juveniles. Al final teníamos la experiencia de Almo atrás, con Ali o con Cate, que nos daban esa veteranía y al meter ahora a las juveniles, pues a eso me refiero, con el más floja, nos falta experiencia y una vez que se suelten podrán estar a la altura igual que lo hacían las anteriores. Sí, porque al final también con ese 0-2 parecía que el equipo ya no iba a levantar cabeza y sin embargo ha sido cuando habéis sacado más intensidad, más juego y habéis llegado más arriba. Sí, creo que nos falta eso, a pesar de ir 0-0, de tener la ambición de meter goles, de ponernos por delante en el marcador y no esperar a que nos metan ellos el gol para poder reaccionar. Creo que es importantísimo. Y lo único, pues una pena, porque el partido está bastante igualado y lo que decíamos ayer también, errores puntuales y mira, lamentablemente ha habido dos y al final nos ha costado el partido. Sí, a ver, es que estos siempre son detalles en las áreas, al final hemos tenido ahí un 2 contra 0 y una se ha defendido a la otra de nosotros, al final la pelota no quería entrar, un rebote de penalti que nos ha sacado bajo palos, sí, a ocasiones hemos tenido, el problema es que no ha entrado y ellas han llegado y las que han remido las han metido, ese es el problema. Bueno, ¿qué valoración hacemos del fin de semana, Diego? Bueno, pues se lo he dicho a las chicas, al final nos tienen que servir cada partido para aprender y no volver a cometer los mismos errores que hemos cometido el fin de anterior. Si vamos sumando y evolucionando fin de a fin de, creo que acabaremos viendo la segunda vuelta.